Vamos a empezar hablando de Tecondo porque los deportistas de la Liga Wilense estuvieron en un campeonato nacional en Bogotá donde dos deportistas, Daniela Muñoz y Brian Jiménez, lograron colgarse medallas de plata y lograr ya casi su clasificación a Juegos Nacionales 2019. La Liga Wilense de Tecondo sigue trabajando incansablemente con sus deportistas. La meta es lograr la clasificación con los mayores a la cita deportiva más importante del país, los Juegos Nacionales 2019 y con sus deportistas de proyección obtener los mejores resultados en los Juegos Súperate Intercolegiados. Acabamos de participar en el campeonato clasificatorio que se realizó en la ciudad de Bogotá. Sumamos con dos deportistas, Daniela Muñoz y Brian Jiménez, seguimos acumulando puntos para esa clasificación y empezamos la preparación igualmente en la participación en campeonatos nacionales con los deportistas que irán a Juegos Súperate próximamente. Del 16 al 19 de agosto, 10 deportistas de la Liga de Tecondo del Huila estuvieron participando en un campeonato nacional ranqueable a Juegos Nacionales 2019 donde lograron grandes resultados y nuevamente ser protagonistas consiguiendo medallas con cinco deportistas algo que refleja todo el trabajo que se viene realizando. Bueno, el balance fue muy positivo para la Liga ya que se viajó con 10 deportistas, deportistas de Juegos Nacionales y deportistas de Juegos Súperate. Se sumó puntos importantes con dos mayores que fueron Daniela Muñoz y Brian Jiménez con medallas de plata que prácticamente de Daniela ya está clasificada a Juegos. El deportista Brian Jiménez necesita como unos cuatro puntos más para que ya esté dentro de la clasificación. También se obtuvieron medallas con deportistas juveniles como fueron Sergio Líbano, María Clara Vergara y Karen Rico que fueron los medallistas de bronce. Daniela Muñoz es una deportista referente en el tecondo huilense que sigue sumando medallas en campeonatos nacionales. Sueña con la clasificación a Juegos Nacionales y trabaja cada día para conseguirla. La opita está parcialmente dentro del ranking nacional, ahora deberá revalidar ese poderío en las competencias restantes. Bueno, el logro fue dos medallas de plata, una de oro y dos de bronce. Total cinco, fuimos diez deportistas, uno de punce y nueve de combate. Yo quedé de plata, perdí la final con Valle y estoy clasificada a Juegos. Otro compañero también quedó de Brian, quedó también de plata, perdió en la final. El trabajo con estos deportistas se intensificará, deberán elevar su nivel para no tener que sufrir en la clasificación. Por el contrario, seguir sumando en el ranking nacional y entrar dentro de los seis mejores a nivel nacional, lo cual asegura un cupo directo a la cita deportiva más importante del país, los Juegos Nacionales 2019. No, ahorita la preparación va a ser algo, va a ser un entrenamiento más intenso, especificado en la fuerza, resistencia y más horas de entrenamiento, fortalecimiento y entrenamiento en doble jornada y pues siempre con la meta de quedar campeones, entrenar para ser campeones. Entre tanto, la liga seguirá potenciando a sus deportistas, tanto los de Juegos Nacionales como los que participarán en los Juegos Súperate Intercolegiados, donde esperan nuevamente tener una excelente participación llena de triunfos y medallas.